El sueño de construirlo nació pues por el convencimiento de hacer algún aporte al país, contribuir con algo especial al bienestar de la sociedad. El cáncer es una enfermedad particular que uno no sabe si es que se extiende cada día más o que con el avance de la ciencia y el conocimiento de los médicos y los nuevos procedimientos van avanzando en la detección, es decir, en el diagnóstico, y se encuentran muchos más casos de cáncer que en el pasado. Es decir, empieza uno a ver cómo el cáncer se multiplica y se multiplica y empieza uno a ver en sus amigos, en la familia, cómo se aumenta hasta que llegamos a la conclusión de que era tan la incidencia y tal la gravedad que merecía un hospital especial para cáncer. Desde el origen de este proyecto, cuando ya concretamos la idea de hacer un hospital de cáncer, planteamos la necesidad de que hubiera investigación, de que se desarrollara, se adelantara investigación en este centro hospitalario. Aquí hay buenos servicios, buenos médicos, buenos profesionales. Lo que nosotros tenemos en investigación es una fracción ínfima comparándonos con otros países. Entonces, estamos despreciando una parte muy importante, porque es indispensable que investiguemos para prevenir al futuro, para poder disminuir la incidencia del cáncer, mejorar los tratamientos y facilitarle la vida a quienes tengan ese padecimiento. Desarrollar la idea fue largo y complejo. En primer lugar, porque nosotros no teníamos ni idea de qué muera un hospital, ni mucho menos un hospital especializado en cáncer. Entonces, empezamos por visitar los centros más conocidos de Estados Unidos, el MD Anderson, el Joe Hopkins, varios hospitales de los más importantes allá. Les pedimos que nos ayudaran, que nos orientaran. Nos atendieron de maravilla, nos dieron instrucciones, nos mostraron, nos dejaron tomar fotografías. Fue extraordinaria experiencia. Y ahí empezamos entonces a familiarizarnos un poco con la idea. El diseño del CETIC se definió junto al arquitecto Rafael de la Hoz, arquitecto principal del proyecto, con la firma Perkins & Will, que se encargó de hacer todo el programa médico arquitectónico del proyecto y construcciones planificadas que actuaba como arquitecto local dentro de la estructura del proyecto. Estas tres firmas se juntan para poder hacer de este proyecto una realidad desde la ejecución del diseño como tal. La capacidad del proyecto es para 352 pacientes. De eso, lo que hay construido ahorita es la primera etapa, que es la mitad, esta torre en la cual estamos, que son 176 pacientes. Pero ya están construidos todos los servicios generales, todos los sótanos, todos los servicios de laboratorio, todo el equipamiento de rayos X, que es lo más importante, muy costoso. Todas las salas de cirugía, todo eso ya está. O sea que lo que falta para la segunda etapa no es sino únicamente la segunda torre de habitaciones, una igual a la que hay aquí. Lo que hay construido hasta este momento son 100.000 metros cuadrados. Y en esa segunda lo que falta son unos 20.000 metros cuadrados de construcción. O sea, esa será una inversión futura ya mucho menor. Ese presupuesto de inversión incluye la construcción, incluye toda la dotación del hospital, todos los equipos de rayos X. Tenemos aquí la última tecnología que hay en el mundo. Son unos aparatos muy especiales. Los mejores de ellos no son los primeros que llegan a Latinoamérica. Este proyecto se convertirá en un ícono de la arquitectura, no solamente por lo que se ve estéticamente, por lo que ve el paciente, sino por todos los sistemas de tecnología de punta que pueden ser comparados con los últimos hospitales abiertos en cualquier parte del mundo. Lo más lindo del CETIC es que desde el sueño de su fundador es para todos los colombianos. Esto quiere decir que sin distingo de su forma de afiliación al sistema de seguridad social o si se es niño o adulto, estamos aquí para servir y acompañar a todas las personas en una condición tan difícil como es un cáncer. Esta es la obra máxima que hemos podido realizar por todo, por su dimensión, por su costo, pero esto es un hito en la historia del país. Aspiramos nosotros a que esto entusiasme a más empresas, a más industriales, a más empresarios. Yo considero que esto es fundamental para devolver al país. Esto es un agradecimiento de todo lo que este país nos ha proporcionado y una contribución, esperamos, útil y valiosa para el desarrollo general del país. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.